Categórico, así fue Guido Pela para vencer a Facundo Arguello por 6-1 y 6-0 en apenas 55 minutos de juego en la final. 100% Argentina del Challenger de San Pablo, torneo que repartió 35 mil dólares en premios y se desarrolló sobre polvo de ladrillo. De esta manera se quedó con su primer título Challenger en el año y quinto de su carrera. En el 2012 ganó en Salinas, Manta Campinas y la prestigiosa final de Challenger del Tour de San Pablo. Además se aseguró ingresar al top 100 ya que ha quedado 99 y de esta manera también ingresar al abierto de Australia. Más allá de que estuvo en el puesto 75 en junio, el torneo que va a ser en enero y que el argentino ya está esperando para ese momento que va a ser en el año 2014.